Hoy tenemos la segunda sesión de lo que hemos llamado Polifonía del Apocalipsis. Les explico para las que les parezco un nombre un poquito raro. Tiene que ver con un proceso que abrimos el 18 de marzo, que se llamó Apocalipsis, precisamente, que trataba de generar reflexiones acerca de la pandemia en caliente, en el momento justo en el que estábamos en el estado más crítico. Y fue un espacio donde participaron unos 20 y pico ensayistas o personas de diferentes sectores, de diferentes partes del planeta, reflexionando sobre lo que nos estaba pasando. El miércoles pasado tuvimos a María Galindo, desde Bolivia, en esta sesión de Polifonía del Apocalipsis, porque lo que hemos propuesto es volver a algunos de sus autores y autoras y ver qué está pasando, ver cómo ha evolucionado su propio pensamiento y ver en qué momento estamos. Con María estuvimos viendo más la posición desde el sur, la posición que ella ha defendido, de desobediencia sistémica, digamos. Hoy ahora presentaré a José Antonio García, que es con quien estamos, y vamos a tener en octubre las dos sesiones de Polifonía, con la idea de seguir esa conexión y seguir la reflexión, porque en el momento que vivimos nos parece que es suficientemente complejo no abandonar esa reflexión. La semana que... Es verdad, tenemos a Cabina Meloni, se me olvidaba, que también participó en el Apocalipsis. José Antonio García, aparte de ser un buen amigo y compañero de este espacio, colabora y nos echa una mano en un proceso de elaboración que se llama el Instituto Crítico de Desaprendizaje, que es un proceso lento, un proceso sin forma, que nos gusta precisamente porque es muy difuso, no tiene un contexto claro, pero es un espacio de reflexión y de desaprendizaje sobre lo que damos como por hecho. Y José Antonio ha sido, pues ya tiene la suerte de estar jubilado, catedrático de pedagogía en la Universidad Computense de Madrid, tiene una experiencia vastísima en pedagogía popular, suficiente experiencia en colegios y en la universidad como para conocer muy bien el sector, y le hemos pedido una reflexión un poquito sobre esta vuelta al cole en dos dimensiones, ¿no? La coyuntural, la que estamos ahora en este momento, pero también la estructural, ¿no? ¿Qué cosas están pasando, qué cosas están moviendo, qué debate se está viendo y como qué alertas o qué preguntas debemos hacernos. Así que, José Antonio, mil gracias por estar con nosotras, por dedicarnos tu tiempo y adelante. Bueno, en primer lugar, gracias a vosotras y a vosotros por estar allí a escucharme y a compartir conmigo conocimiento o, por lo menos, inquietudes. Tengo que perdonar un paréntesis para... Paco me ha elevado a catedrático y yo era un profesor titular de la Universidad Computense. No me hice catedrático, aunque mi suegra solía decir a todo el mundo que yo era catedrático, porque todavía no entendía bien la diferencia. Por lo cual, si para mi suegra era catedrático, pues vale lo de catedrático. Bien, dicho esto, el tema que yo quería aquí plantear es cómo la vuelta a las aulas, que ahora está tan en vivo, ¿no? Y preocupando a tantísima gente y llenando espacios de comunicación y es el tema central de estos días, sobre todo para las familias y para los menores, ¿no? Pues para mí, como he titulado esta sesión, es como una especie de prueba de toque o sea, la COVID-19 viene a poner en evidencia una serie de carencias y deficiencias del sistema educativo, del sistema social, en realidad, y como reflejo del mismo, pues del sistema educativo. Entonces, estos problemas que plantea la pandemia son problemas de fondo. No es una cuestión solamente de mascarillas, creo que eso lo entendemos perfectamente, ni de distancia, y otra serie de medidas, que bueno, pues no quiero entrar ahora mismo a discutirlas si son o no son, porque parece que no todo el mundo está en ese mismo acuerdo, ¿no? Yo me la pongo, ahora mismo la tengo porque la hace falta, pero yo me la pongo. Entonces, bien, más allá de las mascarillas y otras cosas, de la distancia, de distanciamiento, en cada sector de la sociedad, habría que ver qué es lo que refleja la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo en estos días estoy releyendo el libro de Albert Camus, de la peste, y la verdad es que me identifico mucho sin ser yo médico, ni ser tampoco tan... En fin, tener una... como tenía el doctor Ríez, ¿no? Si alguien lo hubiera leído, el que hace frente en Orán a la peste de aquella... Entonces, creo que nos debemos actuar de esa forma ante un problema como este, no solamente desde el punto de vista individual, que ya es, ¿no? Desde el punto de vista personal, es muy importante, no en cuanto a la seguridad únicamente, que es primordial, sino en cuanto a cómo nos sitúa en el medio donde estamos viviendo, entre nuestras personas cercanas, queridas o no tan queridas. Y, en fin, durante la pandemia, durante, perdón, la primera etapa de la pandemia, supongo que todos sentimos esa necesidad de abrazarnos, de tocar la piel de otro, que no estuviese en nuestro propio domicilio, en fin. Y en la educación, ¿qué supone esto? O en las escuelas, el sistema educativo. Pues, yo lo retomaría en el tiempo, lo que empieza a pasar con la crisis del 2008. la crisis económica, en la que se rebaja, se hacen recortes a diestro y siniestro en los servicios básicos públicos, por lo cual, se recortan derechos también, como la educación, como la sanidad, y otros no, y se produce un empobrecimiento general de la población. Al mismo tiempo, hay un tiempo que protege más rica. Es decir, si miramos las, las, los indicadores de, de la población más rica, hablando de este, nada más, ¿no? Vemos como ha aumentado el número de personas y el número de personas que están por debajo del umbral de la pobreza. Los que no estamos en ese umbral, pues estamos más o menos normal, bailando y haciendo el piloto, ¿no? Bailando la cuerda floja. Hay otros que tienen la suerte, ¿no? Entonces, esto se debe a la falta de inversión, ¿no? A la escasez de inversión y a la reducción de garantías democráticas por parte de los gobiernos de turno. Desde el 2008 se han sucedido tanto gobierno de un color como de otro gobiernos y no han resuelto gran cosa de la situación, ¿no? Y el derecho básico a la educación, que es del que nos estamos ocupando ahora, naturalmente tampoco se resuelve. Es decir, a lo largo de fin, no ya en este periodo de última década, sino España, desde que está en democracia, ha tenido siete leyes de educación. Se dice pronto, ¿no? No sé si en otros sectores habrá esa abundancia, ¿no? Pero desde la ley de la dictadura, ¿no? La ley que llamábamos Villar, que la impulsó, ¿no? Hasta la ley orgánica de la LOE, también se le conoce como ley VER, porque fue VER quien la, el, 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 el señor este quien la impulsó, aunque ya no está, pues sigue con algunas modificaciones, pero sigue en vigor, ¿no? Entonces esa ley se decía que el gasto público en educación se equipara a la media europea. La media europea está por encima del 5%, o sea, de 5 puntos del producto interior bruto. En España eso está ahora mismo en un 4,2 escaso. No, perdón, en un 3,75. Estaba al comienzo de la década en un 4,2 y ahora está en un 3,75. Es decir, llega al 4. Bien. Entonces eso ya nos lo dice mucho que si se reducen los presupuestos en educación ese, ese sector, esa actividad naturalmente tiene que, tiene que reflejarse de manera palmaria, ¿no? Por otra parte, ahora la presión educativa es la menor de la serie histórica y el PIB en el PIB. bruto estamos ahora mismo con inversión 2.000 millones inferior a la del año 2009, es decir, a poco de comenzar la crisis. Hemos perdido 9.000 millones de euros en inversión educativa. Eso nos tiene que decir mucho. y por otra parte naturalmente como consecuencia de esto, pues hablando de los últimos años o por el último quinquenio entre el 2005 y el 2007 se redujo el gasto público de educación en 8 puntos mientras el gasto privado, estoy hablando de la educación pública ahora, el gasto privado creció exactamente en la misma proporción, en la misma puntaje. Estos son datos contrastados de la OCDE, es decir, no son datos del gobierno ni de la institución española. Entonces, alguna fidelidad tiene. ¿Cuál es la situación en cuanto a, por otro lado, quien lo está sufriendo realmente no es el niño o la niña que acude a un instituto o a una escuela infantil o primaria, ¿no? Esos son los que están sufriendo. sufriendo pero no lo están sufriendo quienes van a una escuela privada, aunque sea concertada, que supone el 35% de los escolarizados en la enseñanza obligatoria. El 35% y el 60% o 65% acuden a la escuela pública. El 5% que falta hasta los 100% son los que van a centros privados no financiados con fondos públicos. Eso también nos tiene que decir mucho, ¿no? Es decir, se invierte más en un 35% en la población estudiantil o escolar que en la población que asiste a centros públicos, ¿no? lo cual no quiere decir que según la ley y según lo que está establecido, los centros concertados aunque sean privados tienen el derecho legal a percibir fondos públicos. Otra cosa es que siendo minoritarios, aunque en creciente expansión, reciban más dinero público, o sea, no en términos absolutos, sino en proporción, reciben más dinero, más fondos públicos que los centros de iniciativa pública, ¿no? Eso para enmarcar un poco la situación educativa o escolar, mejor dicho. Y ahora vamos a situar un poco en las consecuencias que tiene la emergencia sanitaria para la educación. Por una parte, ya lo he dicho, reducción de los presupuestos de la educación, con lo cual no hay una capacidad suficiente para responder a las necesidades de atender con garantías de seguridad tanto a los escolares como al personal docente y otros profesionales que están en el medio escolar, de conserjes a auxilios educativos, etcétera. En fin. Otra cuestión muy importante es el aumento de las ratios al comienzo de la pandemia y por la situación que he dicho anteriormente se han ido suprimiendo con los escolares sobre todo en las comunidades por ejemplo en la que yo vivo en la de Madrid que es un poco el buque insignia de las políticas neoliberales sobre todo educativas y también sanitarias pues ahí se han ido suprimiendo por ejemplo este año los 53.000 53.000 puestos de trabajo que se iban a ofrecer no han regulado de la Comunidad de Madrid algo genial para atender bajas por enfermedad y tal en la Comunidad de Madrid no se han afectado es decir se han dejado en plena pandemia vacantes como el euro pasa por Zaragoza pues ahora nos sacamos porque no va a haber bajas pues todo el mundo está en vacaciones bien por otra parte la degradación de la enseñanza pública lo cual produce el efecto por falta de recursos entre otros aumentos de la ratio de auxiliares es decir ahí ten en cuenta que al principio de la implantación de algunos servicios como por ejemplo los servicios de apoyo a escolares con necesidades de educación especial o como se llamara con discapacidad pues ahora están repartidos son profesores que se le llama itinerantes aquí en Madrid existía profesores en la carretera se les decía porque siempre están sobre todo en el medio rural de un centro a otro para atender a los alumnos a los que apoyan eso se ha ido reduciendo de una manera muy 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 grande y por lo tanto pues también repercute en la calidad de la enseñanza y sobre todo en la atención a los más vulnerables ¿qué se ha hecho? ya que hablo de estos como lo que importa es parecer que se tiene una enseñanza con todos los indicadores de calidad entre yo por ejemplo la atención a la diversidad que ya es algo en lo que muchos no creen me refiero a los que gobiernan ¿no? pero como es algo que está extendido y generalizado en los sistemas de educación de los países más desarrollados pues hay que ofertar atención a la diversidad ¿y qué es lo que hace? pues que han empezado por ejemplo a darse situaciones como que alumnos que tienen espectro autista o alumnos con trastorno general de desarrollo que antes se les atendía en grupos reducidos por sus características que exige un control muy estrecho y una atención muy estrecha de este tipo de alumnado pues ahora como hemos aprobado ya años la integración los integramos ¿pero cómo? ¿dónde los integramos? no en grupos como antes con unas ratios bajas sino en aulas donde las ratios han aumentado de una manera importante es decir en centro de primaria con 30 alumnos yo además antes en la presentación todavía podía haber dicho Paco en fin no te lo estoy reprochando simplemente me gusta presumir de que he sido maestro y maestro de lo que se llamaba educación especial y luego he sido en la universidad profesor precisamente de educación especial del área de educación especial y toda la experiencia y la en fin el conocimiento que existe sobre esto es que no puede escolarizarse bien alumnos con estas necesidades de educación especial en grupos de 30 ni de 20 ni de 15 tampoco algunos algunos sí otros no entonces no ahora se les escolariza y decimos hemos conseguido la integración escolar ¿qué está ocurriendo? que las familias se sienten reticentes a este tipo de integración y entonces ¿qué hacen? los llevan a centros especializados sobre todo privados defendiendo la escolarización segregada y cierro el paréntesis de esto porque si no me disparo porque es un tema que me ha afectado mucho en mi vida profesional y todavía lo vivo es decir declaración de la enseñanza pública sobre todo en aquellos sectores más desfavorecidos el grupo que he dicho pero también los grupos de los que son desfavorecidos por el nivel socioeconómico pensemos en en este en esta situación de pandemia donde se ha recurrido a la enseñanza online me paro un poco porque siempre que digo enseñanza online nunca se dice aprendizaje online y eso creo que tiene algo ahí dentro no sé todavía no lo he pensado pero siempre me hace parar bueno pues la enseñanza online ha sido el recurso por excelencia por claro conozco casos donde no existe en el hogar un ordenador es decir se tienen que valer de móviles nada más y en algunos casos eso no lo conozco directamente no lo he visto en algún medio de comunicación donde hablaba una madre que decía que en su en su casa sus hijos menores tenían que esperar a que viniese uno de los padres para poder recibir las actividades que proponían sus profesores a través del módulo entonces eso es un ejemplo que podría decir bueno es una anécdota es una anécdota que la lego en categoría de ejemplo porque seguro que no era solamente esa madre en España hay mucha mucha gente que no muchos hogares que no tienen esos recursos con lo cual no estamos realmente solucionando con la cuestión digital del problema aparte de otras cuestiones a las que me referiré más adelante si aprovecho ya para decir que este este especie de ancla de salvación con los recursos tecnológicos lo están aprovechando ya las empresas de fabricación de productos como puede ser Google como puede ser en fin todo de software y de hardware que naturalmente han visto aquí un filón un filón en Estados Unidos la enseñanza ahora mismo está siendo mayoritariamente online cuando hay cerca de 23 millones de de familias de hogares donde no disponen de recursos pero mandan quienes mandan otra de las consecuencias de la emergencia sanitaria es la fragilización del empleo del empleo de profesores esos 53.000 interinos que deben renovar o ser recontratados año a año este año fuera y luego resumiendo los sectores más favorecidos aunque repito son siempre los mismos la respuesta del sistema hemos dicho ha sido el confinamiento en el hogar en primer lugar y la enseñanza online en subrayo esto porque tiene sus connotaciones no solamente de tipo social y hasta político sino también consecuencias de tipo pedagógico didáctico además del aumento de la desigualdad social que a quien he referido también supone un conflicto para los padres para las madres un conflicto porque desgraciadamente para muchos pues han perdido el empleo o han hecho un ERTE de esos cualquier cosa que signifique eso de ERTE porque no tengo muy claro que lo reciben mucho y digo pues era alguien entonces que ocurre que en sus casas tienen como diríamos como consolación el que tiene a un padre o una madre que les puede echar una mano en la cuestión del apoyo a seguir el programa escolar ¿no? Otros ¿no? Otros tienen que trabajar presencialmente siguen trabajando tienen esa suerte siguen trabajando presencialmente pero no están desde entonces les plantean un conflicto serio que luego voy a desarrollar y hay otros que trabajan en casa la empresa aprovecha también para la gran ocasión también para las infraestructuras laborales ya no de falta con esto es como decían la nueva normalidad pues la nueva normalidad se puede convertir en que el trabajo ya se va a hacer en casa si esto continúa y se empeñan los que necesitan economizar inversión en infraestructuras pues para que se trabaje en casa ¿qué más queremos? ¿qué más quieren? Entonces eso plantea un problema también a la familia es decir no se puede yo he vivido experiencia directa en algunos hogares donde está el papá o la mamá están trabajando y los niños están intentando realizar su bebé no a todas las edades ni todos los niños son capaces de seguir una disciplina digamos de mantenerse a distancia de la mamá que está en ese momento en el ordenador haciendo una cosa que es el sustento de la casa y entonces les plantea un conflicto y al final acaba estresando seguro que alguno y alguna de las que estáis ahí lo habéis vivido de cerca en primera persona o indirectamente porque es muy frecuente entonces este conflicto que es lo que tiene que desarrollar evidencia también una carencia que ha puesto de relieve esto que yo siempre lo he pensado y lo he defendido pero que ahora se ha hecho evidente y creo que hay que hay que extender esta represión las escuelas no son guarderías las escuelas tienen una función que es la de el desarrollo intelectual físico y psicológico y emocional de los escolares la guardería es otra cosa entonces ¿qué pasa? que si no hay escuelas los niños no están atendidos eso tiene que ser una una función atendida por otro tipo de institución o instituciones y por otro tipo de profesionales recordemos que existen los no son los trabajadores sociales educadores sociales los educadores sociales la mayor parte de los cuales con mucho porque he sido profesor de ellos en algunos cursos pues están en el paro porque no tienen no hay un yacimiento de empleo o acaban trabajando en actividades para las que nos han preparado desperdiciando toda su formación educativa como educador social con el derroche que supone también público de dinero que se ha invertido en su formación pública y privada tanto de su de su familia como de de las administraciones bien entonces esto es un problema que hay que arrostrar no se puede decir no si ya volveremos ya si están los coles están para esto los coles no están para esto los coles digamos que subsidiariamente atienden a los menores pues claro si les tienen que enseñar tienen que estar allí pero ahora mismo si falla el cole los niños necesitan algo y fuera de las horas escolares también necesitan algo y con los que es el tercer problema que va a abordar la disrupción que hay entre la temporalización del escolar del horario escolar con el horario laboral no coinciden no sé yo yo recuerdo en un viaje donde vi en fin hablando en Alemania fue en Colonia y hablando con unos colegas y tal me decían que normalmente el horario laboral no todo el mundo porque ya sabemos como esto se ha ido flexibilizando y no todo el mundo porque hay trabajos que tienen que ser en otros horarios pero la mayor parte de los trabajos tienden a coincidir con el área escolar acaba la jornada escolar y el padre la madre vuelve a su hogar o a donde sea y se encuentran con su familia y eso es realmente importante es decir la educación no se puede confiar solamente a la escuela eso lo sabéis todos los que seáis o no padres y madres de familia habéis sido hijos y tenéis experiencia de que no de que la escuela o sea faltaría más que fuese la escuela la que formase y la que educase solamente ¿no? entonces es necesario que haya ¿qué pasa en España? pues lo ves yo se me caen en fin los palos del sombrajo cuando voy por la calle en otra época ahora no con la pandemia pero y a las 11 de la noche veo al papá o a la mamá que viene de recoger de casa del abuelo o de la abuela al niño o a la niña porque han estado gusteados por ellos porque el papá y la mamá trabajan all time que es otra cosa también que en fin hay que revisar un problema social es decir hay designados modelos también sociales que empujan a que el objetivo de la familia sea ganar mucha pasta aunque sea a costa de la delegación de la crianza en terceros aunque sean tan cariñosos como es abuelo yo soy abuelo y la verdad es que no creo que sea mi función en el educar a mi nieto os trato con mucho cariño están conmigo pero mi papel es un papel secundario papel principal es el de su propiedad normal entonces eso está en precario también pues habrá que conciliar horarios laborales con horarios escolares si no no sé dónde vamos bien sé que son problemas que no dependen de la escuela no lo soluciona la escuela pero sí hay que insistir en ello bueno esta esta escasez de servicios especializados atención a los menores fuera de la ley escolar es muy importante pero también es importante el el no caer lo que lo que señalaba antes lo voy a llamar lo acabo de inventar el digitalismo educativo es decir soluciones digitales para todo las nuevas tecnologías son bienvenidas es un avance impresionante pero son un recurso son un medio no son un fin sin embargo se están convirtiendo en muchas en muchas escuelas y se ha puesto en evidencia con esto como el fin es decir y la panacea es decir si tenemos medios digitales en los diferentes países está haciendo un repaso en diferentes países de Europa y del mundo en fin la solución para todo ha sido el el mayor o menor proporción del tiempo la atención digital únicamente en Dinamarca curiosamente los escolares se manifestaron se manifestaron pidiendo que les digan enseñanza presencial que no querían ser enseñados educados a través de máquinas únicamente eso también tenía que pensar ¿no? y claro esta esta forma de atención elimina la interacción algo que es importantísimo se llama la relación pedagógica que no es solamente la relación profesor-alumno es la relación alumno-alumno alumna-alumno alumna-alumna de manera que ahí es donde las chicas los chicos están adquiriendo una manera de aprender sobre sí mismos de aprender sobre los demás en fin ya sabéis todo esto es muy importante y eso se hace cara a cara incluso piel a piel es decir quien cuando estaba en estas etapas no ha tenido un una pelea y las peleas también se aprende es decir ahora con la pelea porque te denuncian que ya no ha juzgado con una pelea no sé si me queréis decir algo no bien entonces sigo o sea simplemente defender la presencialidad si no se puede total parcial pero creo que exista presencialidad con todas las medidas de seguridad pero es necesario que los críos estén viendo la cara del docente que les que les orienta que les enseña interactuando con sus compañeras haciendo en fin trabajos colectivamente con otros etcétera y eso se hace además desde una perspectiva ecológica de la educación es absolutamente necesario lo que he dicho antes si no hay ese contacto directo hay unas pérdidas de desarrollo de oportunidades de desarrollo cognitivo de desarrollo físico de desarrollo emocional como he dicho antes bien esta es haciendo comentario a la respuesta que no existe llegan las vacaciones escolares y que ocurre todos lo sabemos vacaciones vámonos a la playa o al pueblo y algunos se han quedado en casa bueno pero que pasa en las escuelas que se va todo el mundo me consta en fin para ser justo que hay centros que por iniciativa propia de los equipos docentes se han continuado viendo durante el mes de julio no todo el tiempo o a finales de agosto pero no el último día sino hacia 15 así para ir planificando y preparando en la medida lo posible porque claro no todo depende de los centros en gran medida depende de las administraciones educativas del lugar pero por lo menos ir preparando el camino revisando sus medios para ver cuáles son sus necesidades e incluso revisando también las metodologías es algo muy importante de lo que luego hablaré un poco que no sea más que para tirar todos sabemos como la reunión la conferencia intersectorial entre tres ministros educación sanidad y creo que la administración territorial y 17 consejeros de autonomía de educación consejeros de educación se reúnen el 27 de agosto San Enrique porque era el santo de mi padre entonces me parece muy tarde el día 27 faltan pues cuatro días para el comienzo del periodo lectivo para los alumnos no pero para los profesores sí para los alumnos en 10 días los más tempranos empezaban ya o antes de los 10 días en algunas comunidades entonces qué es lo que se pretende con esa reunión pues bajo mi punto de vista ofrecer una imagen de que se está haciendo algo pero realmente el margen de maniobras como después hemos visto es caótico es insuficiente y el resultado caótico por ejemplo en cuestiones solamente de seguridad no sé si en Santander o en en Santander pero en Madrid bueno lo habréis visto en los medios de comunicación los profesores exigieron en fin hacerse pruebas y claro se improvisaron pruebas en cuatro o cinco zonas de la capital en centros y pues con las de cuatro o cinco horas que esperan cada 30 minutos iban citando a un número en fin no sé cuántos mil profesores profesores y personal docente ¿no? con la contradicción de que esas colas que al principio guardaban la distancia al final no podían guardarla porque la calle no era solamente de la cola la calle era para todo el mundo entonces tenían que estar allí constreñidos haciendo lo contrario de lo que se proponía esta medida de hacer las pruebas PCR es decir saltarse la distancia ¿no? el distanciamiento bien entonces ese caos que se produjo en Madrid pues no sé si se habrá producido en otro sitio pero también se manifiesta en la la falta de provisión de personal para atender el comienzo del curso y entonces van con cuentagotas claro como se ha empezado tarde a tomar medidas se va con cuentagotas en Madrid ayer me puso de mal humor el ver en la pantalla al consejero de educación del señor Osorio se llama presumiendo de que habían ya provisto de 6.000 nuevos profesores contratados 6.000 cuando lo que están reclamando los sindicatos es en torno a los 17.000 no perdón en torno a los 11.000 entonces van así con cuentagotas y de esos 6.000 no solamente están cubriendo las necesidades creadas por la división de grupos de escolares sino también para atender bajas que se han producido en este tiempo con lo cual pues medidas de maquillaje nada más entonces en resumen es una vuelta que está perseguida por la austeridad por los recortes y la precariedad y en esas condiciones no podemos hablar de calidad de enseñanza aunque tampoco existía antes pero sí se nos hinchaba el pecho o se les hinchaba el pecho hablando de la calidad de la enseñanza ante esto pues las organizaciones sindicales y no solamente ellas sino otros grupos y asociaciones de docentes y de padres también han promulgado en Madrid el 22 y el 23 huelga una huelga para manifestarse en contra de esta de esta precariedad y esta falta de previsión en algún momento he oído decir algún accidente sindical que las la oferta en el caso de Madrid de de provisión de docentes bueno pues que no era la que ellos pedían pero que podía podía digamos anular la convocatoria lo oí en un momento después después parece ser que han dicho que es esto de anular la convocatoria mantenerla si realmente no están cumpliendo y además lo que ofrecen no es lo que pedimos pero bueno ya sabemos luego otra de las de los inventos de las medidas es lo de las aulas burbuja para garantizar la seguridad que naturalmente a primera vista parece que sí que pueden solucionar el problema de evitar contagios y solamente están en contacto total pero bueno esos en esas aulas tienen que enterar unos profesores especialistas el que ha hablado antes de audición y lenguaje el que ha hablado antes de pedagogía terapéutica el especialista de inglés entonces ¿qué pasa? es que no no es transmisor después va a ir a otro grupo entonces la burbuja se rompe la burbuja como un globo eso aparece por otra parte otra de las medidas que se han adoptado o que se están adoptando es la de mientras que no llegan los recursos docentes que conviene ¿no? se están asignando a profesores especialistas de educación física de inglés o de otro idioma de en fin cualquier especialidad se le está asignando un grupo de escolares como como si fuese un docente generalista o para una asignatura afín pero claro eso es ir en contra también de las necesidades y de lo que prescribe el programa escolar es decir la educación física es importante el inglés también los niños que tienen educativas especiales necesitan apoyo entonces todo esto lo único que va haciendo es ir aumentando eso sí no la burbuja sino el globo la pelota de la precariedad como la pelota de los escarabajos en la ESO se han suprimido algunas optativas en algunos centros porque no tienen quien las atienda lo mismo ¿no? luego hay una cuestión importante que parece que es un detalle nada más pero a mí me parece me abrió el otro día cuando me enteré de que en un colegio de Madrid un centro público que atiende es un centro de integración de escolarización de alumnos con dificultades auditivas el colegio Ponce de León es en este centro respaldado por las asociaciones de padres de personas con disidencia auditiva han recogido firmas para pedir mascarillas transparentes claro es que la comunicación todos sabemos que no es solamente oral y vocal es también gestual y para un sordo es muy importante la lectura labial cómo diantres va a poder leer los labios un niño a una persona a un interlocutor que tiene la boca tapada pero ya no digo un sordo un niño que está aprendiendo a hablar necesita modelos de expresión y si está viendo alguien con la mascarilla no le está dando modelo está es como si estuviese oyendo a través de un medio como puede ser la radio o un casete entonces esto es una cosa que a mí me ha hecho pensar mucho entonces estos que han hecho le están pidiendo al ministerio de sanidad que que imponga la fabricación de mascarillas transparentes y por visto ya hay fabricantes que las están haciendo el país de que es algo igual que las hacen de florecitas pues también de transparente en fin los recortes impuestos no ahora sino mucho antes de la pandemia todos conocemos están impidiendo realmente realizar una enseñanza mínimamente aceptable entonces lo que se pide es revertir los recortes es decir la Unión Europea después de mucho discutir asignaron unas cantidades a las que España ha tenido acceso ¿no? para paliar los efectos de la pandemia dedíquense dineros de ese presupuesto a educación y a sanidad también de la educación porque es la ocasión de no hablo ya de mejorar sustancialmente el sistema educativo sino por lo menos paliar los efectos de la pandemia no digo los anteriores sino los de la pandemia y una de las cosas que se están exigiendo también por parte de los profesionales y de los equipos directivos de los centros son protocolos claros porque un día se dice la cosa y el día ha sido hoy la mascarilla es obligatoria para todos los niños de tales edades y mañana en el recreo no o para no sé qué tampoco pues no protocolos claros pero claro lo que tampoco podemos es pedir que sean protocolos rígidos y universales para todos los casos es decir un colegio un aula donde puede haber una distancia superior a la que se establece a la que se establecen los expertos pues como en mi casa si yo no tengo a nadie hablando cerca no me pongo la mascarilla la pongo cuando estoy a menos de un metro y medio entonces eso se puede determinar escuras digamos no he puesto ese caso pero realmente que los protocolos sean claros y sobre todo la provisión de medios para poder atender la existencia no sé si la situación en otros países me hace la pena resaltar antes ya he hablado del caso de Dinamarca donde se produjo esta revuelta de los estudiantes concretamente en la segunda ciudad de mayor importancia de Dinamarca de Navarus y bueno pues hay diversidad de respuestas por ejemplo el Reino Unido pues se opone a las mascarillas se opone a la reducción de la ratio se indican que las mascarillas dificultarían se apoyan un poco en algo que he dicho yo antes pero que se pueden sustituir como alguien ha pensado ya y lo ha lanzado por mascarillas que permitan la comunicación caramba que estamos en el siglo XI en fin de Estados Unidos ya ha hablado ¿no? en Cuba curiosamente bueno pues es la Habana es uno de los países donde ha habido una incidencia mínima siempre que se habla de Cuba pues hay que ponerse un poco en situación porque si defiendes algo de Cuba parece que estás defendiendo las dictaduras ¿no? pero hay cosas yo he dictado Cuba y he estado en temporadas en Cuba y realmente he visto que son muy muy en educación sobre todo por ejemplo y en sanidad son muy bien llevadas con recursos como nosotros sabemos muy precarios bueno pues en Cuba es en La Habana donde se ha centrado el peligro y las cantidades son comparadas con los países europeos mínimas ¿no? entonces si ahí hay confinamiento y en las escuelas los niños no no pueden en La Habana hay confinamiento por lo tanto no van a darse a escuelas en el resto del país se levanta el confinamiento y los niños van a darse a escuelas y parece ser que se está controlando bastante bien ya hablé también de Holanda me parece ¿no? donde no hablé de las medidas son muy laxas como todo en ese país ¿no? es decir no olvidemos en ese país primero donde se legalizó uno de los primeros legalizar la marihuana y puedes comprar la marihuana en cualquier sitio ¿no? en fin no sé si es una una chorrada esto que acabo de decir pero no tiene nada que ver pero sí en este tema es muy muy laxo decir que dejarlo pasar y tal sin embargo están últimamente produciéndose rebrotes muy importantes ¿no? quizá por esta falta de medidas ¿no? en Francia pues todos hemos oído como las medidas de seguridad y de reducción de la distancia hubo un momento en que se parece que se reducian y ahora realmente se vuelven a retomar o también está repuntando ¿no? como en otros países la vuelta de verano está suponiendo una toma de realidad de que realmente esto no se ha acabado ¿no? y bueno pues la mascarilla la tiene que llevar a partir de los 11 años a diferencia de en España donde sabemos que hay que llevar a partir de los 4 o los 6 los 6 y en fin pero en resumen las medidas en los países están llevadas por el asunto de medidas de prevención y en algunos en algunos no en todos elevación de las dotaciones de 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 otros profesionales ¿no? y ahora voy a referir que te lo anuncie al modelo educativo vigente porque pienso que no sirve y que precisamente una situación como la la pandémica lo pone en fin lo deja con el culo al aire al modelo ¿no? lo hablar entonces no sé si utiliza algún término técnico pues lo voy a explicar es decir hay dos modelos de educación y hay muchos modelos pero podemos sintetizarlos en dos el modelo de producto y el modelo de proceso el modelo de producto lo que busca es que los estudiantes que los escolares al final sepan responder a los exámenes o sepan hacer no sé qué el modelo de proceso se fija en cómo aprende el aprendiz la redundancia y entonces hay que ir ayudando ¿eso qué implica? dos modelos de evaluación y de enseñanza uno que la evaluación y la enseñanza se producen en tiempos distintos hay un periodo de enseñanza y luego otro periodo de evaluación es al que estamos acostumbrados y otro modelo que es el de proceso donde la evaluación y la enseñanza son simultáneas el docente está preparado para ir apoyando y orientando no directamente siempre a a los escolares y al mismo tiempo está evaluando no si ha aprendido no sé qué si ha resuelto bien el problema sino cómo lo ha resuelto qué dificultades ha tenido qué recursos ha utilizado bueno pues ese es el modelo del proceso olvidado por completo en este país salvo en centros muy muy minoritarios yo naturalmente en fin me pronuncio he sido un defensor y sigo siéndolo del modelo del proceso porque lo he utilizado y porque me ha servido y me ha llenado de satisfacción ver cómo los escolares no solamente aprendían sino que además se sentían digamos no como gallina en corral ajeno sino en un sitio donde se los tenía en cuenta y donde ellos podían en fin manifestar sus dudas sobre la marcha no después del examen en la recuperación en fin eso se intentó poner en marcha con la ley la LOXE ¿se acordáis? ¿no? del 90 y tuvo sus buenos resultados pero naturalmente como ya he dicho siete leyes de educación van tumbando todo intento progresista y cuando viene un gobierno de centro izquierda más o menos pues intentan recuperar algunas cosas de la LOXE que no quiere decir con esto que fuese lo mejor de lo mejor la LOXE pero tenía aspectos bastante positivos ¿no? Entonces eso retrocede en el momento en que un gobierno quiere llevar adelante alguna medida de esta pero tiene que consensuar con las fuerzas más conservadoras para que esa ley pueda promulgarse y así vamos con las siete leyes ¿no? Y sobre todo contaré con medidas que son de maquillaje me refería antes a los apoyos a la integración escolar de personas con alguna discapacidad ¿no? O con simplemente disfrutar de aprendizaje ¿no? Y sin embargo pues hoy es simplemente una medida propagandística porque realmente yo lo he visto he visto muchas escuelas y he visto las dificultades que tienen los no ya los profesores de apoyo sino los propios maestros y profesores de las aulas para poder manejar la situación donde todos con un currículum con un programa escolar que es digamos monofásico es decir el término es adecuado es decir único para todos es decir todos tienen que adquirir por definición todos tienen que conseguir unos objetivos al final del curso si no no promocionan a diferencia de que la LOXE promocionarían dentro de un sistema flexible bueno hoy son grupos rígidos que tienes que superar para pasar yo no sabía entonces en el en este proceso algunos algunos profesores intentan superar esa rigidez para adaptarse a la diversidad de los alumnos de su clase y al decir diversidad no me refiero a alumnos con necesidades educativas especiales únicamente sino a la diversidad que sabemos que existe entre toda entre todo grupo humano yo como maestro yo como profesor lo he visto clarísimamente decir no puedes dar la lección a los niños tienes que hacer tareas de aprendizaje para cada niño no quiere decir que le tengas que hacer a cada uno poner los deberes no no es decir que tienes que adaptarte tienes que estudiar cuál es la situación tienes que ver el grupo de los que pueden seguir determinados contenidos de aprendizaje y el grupo de los que van retrasados y otros que van más retrasados que los primeros retrasados entonces eso existe por lo tanto hay que hacer frente y con el sistema que tenemos no se puede hay profesores que lo intentan y tienen que tener el fin más moral como suele decir el alco llano para no morir en el intento sobre todo si trabajan en un centro donde no hay un apoyo grupal dentro de un equipo y con un equipo directivo que esto lo promueva antes me refería a algunos centros en Cataluña y en Cantabia seguro que los hay también donde se trabaja se intenta trabajar así pero con gran dificultad es decir yo hablo con maestros de centros que si no tienen relación y los que quieren trabajar así en un sistema como el de ahora le tienen que echar horas no solamente las cinco horas o seis de que establece el fin del trabajo sino tienen que echarle horas después de trabajo con los propios compañeros trabajo solamente para preparar actividades para poder superar esa barrera tan fuerte decía que el modelo educativo vigente es el que trato de tratar otra de las características es que los contenidos generalmente suelen ser contenidos diríamos lejanos no próximos a la experiencia del escolar en la enseñanza secundaria ya bueno pues tiene más sentido porque no se puede aproximar que se yo una experiencia que no es posible realizar en la escuela pero en las etapas primeras naturalmente hay que buscar la forma del mayor contacto con la realidad por parte de los escolares y esto hoy ya es muy difícil de hacer los contenidos son cerrados están obligados al producto obligados a la evaluación están un modelo centrado en el profesor cuando el modelo real que permite que los alumnos experimenten descubran intercambien entre ellos se ayuden entre ellos es el modelo de proceso que he dicho el modelo centrado en el alumno o la alumna no el modelo centrado en el docente un modelo que también es finalista y está basado en una evaluación final ya lo hice antes no en una evaluación profesional y donde prima el aprendizaje por recepción frente al aprendizaje por descubrimiento es decir si quiero saber qué le pasa al cuerpo humano no se me puede explicar en un libro hay que no vamos a rajar a un niño para que vea lo que hay por dentro para eso están los recursos los modelos plásticos pero también se puede traer el cuerpo de un conejo se puede traer parece que meter esto en las aulas hoy dirían incluso algunos padres bastantes padres y qué hacen aquí con estas guarradas en las clases pues no hay que tocar la realidad entonces las cosas para los niños no sean tan en fin es otra de las características que estoy viendo yo hoy que los niños no pueden tocar nada porque todo es contagioso no estoy hablando ahora de la pandemia sino en general en fin y la tendencia a confundir las tecnologías las características pasando de ser una herramienta al fin de la de la educación no lo utilizamos como recurso sino como algo primordial que no quiere decir que no sea importante pero desde luego es un recurso nada más entonces como conclusiones porque creo que ya me voy alargando bastante quería un poco también conocer cómo lo visto de esto que yo cuento y otras cosas que me han comentado el problema para mí es lo que pretendo mantener aquí es que el problema no radica en las medidas territoriales que han adoptado las administraciones de las comunidades por importantes y necesarias que sean el problema ahora es un modelo político y ahí están enfrentados igual que antes hablaba de dos modelos de escuela ahora hablo de dos modelos de política de sociedad o de organización política de la sociedad en uno donde se mueve la educación por la colaboración entre pública y privada para solapadamente ir concediendo mayor espacio cada vez a la privada a la educación promovida por centros privados eso sí pagados con dinero público si es posible y eso es bueno pues las autonomías que tienen hoy diríamos que todas las autonomías están en eso la de Madrid es diríamos lo dije el buque insignia pero es el modelo que está prevaleciendo y el otro modelo contrapuesto es el que entiende que lo público es la única garantía de los derechos que tienen todos los ciudadanos las ciudadanas para la educación la garantía de la igualdad y la verdadera democracia es decir la democracia se aprende en la escuela en una escuela donde los alumnos pueden decidir no solamente y los profesores también porque hoy se ha pasado de un modelo por ejemplo donde los claustros tenían y los consejos escolares tenían bastante diríamos autoridad o por lo menos un intento de un acercamiento a la autoridad y hoy la verdad es que bastante poca lo que sea en la comunidad de México de luego lo que prima es la autoridad del director y de la administración para eso naturalmente los directores pasan por una prueba un simulacro de selección que consiste en ver si realmente se ascribe a los posibilidades de la administración de turno entonces el primer modelo que decía de la llamada colaboración público-privada se somete al interés de los más poderosos y el segundo necesita imperiosamente un marco legal que vaya más allá de las leyes que desde el 78 venimos padeciendo no todas ni en todo entonces ¿qué ocurre? que en esta situación de pandemia como se están evidenciando los defectos del sistema un marco que ya tenía agua y hacía agua y ante un temporal pues se hunde bueno pues esto es lo que está ocurriendo esto es la ocasión que nos brinda para llevar adelante un plan de inversiones en educación que hay que reclamar a las administraciones para enfrentar no solamente la educación durante la pandemia es decir sin mayores recursos económicos para los centros y para las familias no se puede salir de la crisis de las consecuencias de la crisis sanitaria sobre la educación sino también refuerzos o sea inversiones económicas aumento de las inversiones económicas para la mejora de la educación una vez superada la pandemia para lo cual ¿qué es lo que hace falta? una nueva ley de educación ahí está la madre del cordero como suelo decir pero algo que es algo de educación ya hablaba antes de las siete leyes pues vamos a ver si una octava llegaría realmente a solucionar esto para lo cual haría falta no solamente el el consenso político para llevarla adelante ¿no? todos sabemos obstáculos que existen de los sectores más poderosos de la sociedad incluida por ejemplo la iglesia católica que siempre pone la traba de mantener el concordato para la enseñanza de la religión ahora parece ser que se va a quitar el por lo menos que sea obligatoria digo perdón obligatoria no ha sido que sea puntuable que se tenga se considere para los expedientes escolares imaginaros las notas de religión las notas que obtienen la religión los escolares de bachillerato para poder acceder después a la universidad para tener una buena confacción bien pues eso es uno de los obstáculos importantes no el único pero es uno de los importantes y por lo tanto la iglesia que tiene mucho poder y los sectores que están alineados con ella nunca van a permitir una mejora una ley de educación con estas características que si no cuenta con el respaldo y el apoyo de una colación lo que pasa es que la colación hemos dicho que está en fin se le ha dado el caramelo este de la ansiedad está concertada al mismo tiempo se ha desprestigiado la escuela pública y parece que hay que actuar primero sobre la mentalidad de muchas familias que consideran que llevar al niño a un colegio concertado es garantía de éxito escolar y vital para los niños desde algún punto de vista no estoy de acuerdo pero bueno entonces bien yo lo voy a dejar ahí porque creo que ya si acaso queréis preguntarle algo pues estimado estimado catedrático no catedrático vamos a un turno muy breve porque se te ha ido el tiempo del todo por si alguien quiere hacer una intervención breve pues aprovechamos no sé si queréis tenéis alguna yo estoy de acuerdo con usted pero que me dice usted esto de que hay mucho progresista que dice que la enseñanza en casa yo creo que con usted perdón voy a hacer la pregunta se la hago para que no he entendido bien está preguntando lo último que ha entendido es progresista sí pero está preguntando que qué opinas de lo que defienden algunos progresistas según este señor de la enseñanza en casa y te pido con creación José porque es tarde y si no te vas a quedar claro es decir hay razones no solamente pedagógicas sino hasta diríamos epistemológicas es decir del conocimiento para que la enseñanza haya que llevarla a la realidad o sea lo que hace la escuela es llevar la realidad al aula para administrarla de manera que sea que pueda que los escolares puedan acceder a ella facilitarles el acceso a la realidad llevar el mundo a la escuela en la medida de lo posible y progresivamente a medida que va creciendo por eso también la escuela tiene que salir de las aulas pero desde luego la enseñanza en casa yo lo pensé cuando mis hijos eran pequeños estaba también tan cabreado con el sistema educativo que me planté con algunos amigos y compañeros además siendo profesional de la enseñanza pues nos esperamos de hacerlo en casa y al final de una reflexión individual y colectiva entre aquellos dos compañeros y compañeras decidí que no mis hijos necesitaban confrontarse con otros críos en la escuela y enfrentarse también a los digamos riesgos que ofrece la escuela la institución escolar que los ofrece para superarlo o sea no criarlos entre algodones por favor bueno no sé si hay alguna intervención más bueno José yo creo que por la hora es difícil el estimular el diálogo ahora te agradecemos muchísimo es un tema inabarcable por la complejidad porque está el momento pero está lo estructural creo que tú has planteado te agradecemos muchísimo vamos a seguir hablando de ello o sea que no sea la última vez que te veamos y la próxima que sea presencial que lo virtual nos sirve de apaño ahora pero te preferimos tener acá ¿vale? bien muchas gracias a la vorágine y gracias a todas vosotras y vosotros que estáis ahí también por haber aguantado este sermón durante más de una hora es que gracias muchas gracias